qué más amigos en el sector de youtube sean bienvenido un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean bienvenidos a este canal que sube todo tipo de aplicaciones whatsapp te muestro cada configuración la nueva versión en cada semana y amigos me presento mi nombre es romario menco y soy el que sube toda esta aplicación como en el día de hoy que son una versión de whatsapp plus la versión 17.20.1 así cambios como siempre en la que son el vídeo tengo el link de mi página web donde puedas la aplicación pero antes que nada si eres nuevo o están suscritos en este canal buen like y buen comentario inscripción y puede compartir este vídeo no cada día en este canal y activa la campanita para que utilices un nuevo vídeo así que vamos con la intro y después vamos con el vídeo bueno amigos ahora que estamos en la página web la neta de rayitas le da donde dice mod y después donde dice whatsapp plus y le da lo que es cerrar ahora esperamos que cargue para bajar hasta lo último donde está lo que está lo que está lo que es el link que eso el día de hoy sobre la versión 17.20.1 tenemos clic download después esperamos que cargue y le damos hacemos clic download y ahora lo hacemos todo el botón azul y le hacen aceptar y esperemos que haga dicha descarga para poder entrar la aplicación le hacen abrir bajamos hasta lo último lado lo que es en instalar le va a tener abrir estar datos quizá más tarde y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono lo que es siguiente ok y ahora espera que no llegue el código de verificación ya después que el código haya llegado lo ponemos esto es la copia de seguridad la en restaurar le damos el siguiente y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre y ya después que hayan puesto su nombre le dan lo que es el siguiente y esto es la copia de seguridad si usted la quieren hacer esto usted la que nunca ya que la copia de seguridad se hace de otra forma y como te muestro ya este es el inicio sobre chat estado llamada aparece los tres punticos de más configuración aparece a ver que es el bloqueador de anuncios que te muestra anuncios de esta aplicación también entramos en más lo que es la primera opción es que te muestras unos temas que muestran los temas en línea en los temas locales pero si vas a elegir un tema en línea tiene que saber que tiene compartido de cinco amigos o a cinco grupos pero si él es un tema local no es que usted lo comparta de ninguna persona nada más buscar el tema que más les gusta y las inaplicadas aparte de eso la primera opción es que si ustedes quieren importar algún tema que tengan guardado y la segunda opción es que si ustedes quieren editar un tema tanto como el inicio y las conversaciones en el inicio le puede cambiar lo que es una función de pantalla lo que es la configuración inicial la barra de acción y puede explorar otro ajuste que se trae esta opción también en conversación también puede cambiar lo que son los fondos de pantalla lo que es la barra de herramientas lo que es estado de mensaje enviado y puede explorar otro ajuste usted que se trae en esta opción y después le das en previo para que vea de cómo va cambiando el tema con ustedes evitamos después la en guardar ahora entramos lo que es la tercera opción que es donde ustedes pueden elegir un tema que cuando haga una llamada o recibe una llamada va a salir el tipo de tema por el cual ustedes han puesto idea en estarse por defecto así que amigos ya sabes y ahora vamos lo que es a la última opción lo que es la privacidad y seguridad en general aparece por si quiere ocultar a tu bien visto por si quieres desaprita reenvía mensaje también puedes elegir tiempo de llamarte en los estados de seguida viene activado que ocultar el estado y también antes eliminar estado o sea que las otras personas nos pueden borrar estado por ustedes en los chat también viene activado lo que antes eliminar mensajes o sea que las otras personas no pueden borrar los mensajes para ustedes también pueden activar que muestre los tics azules después que responde un chat en los contactos puede ocultar tics azules segundo tics micrófono azul escribiendo y puede hacer lo mismo para los grupos ahora entramos en lo que es la configuración general y aquí está la frase por si quieren ver fotos a mejor calidad y si quieren incrementar el link de fotos videos a un estado porque están de 80 hasta 100 megabytes aparte de eso se activa la opción puede enviar estado hasta 5 minutos y también puedes deshabilitar el link de compartir medio puedes enviar estado a mejor calidad y también puedes activar la opción de ocultar medio desde la galería por si quiere ocultar fotos vídeos para que no aparezca en tu galería puedes también activar la opción estilo mes y estilo bua que activar el chat el estilo beta y si usa un xiaomi bander 11 tienen que dar acceso a la aplicación también puede activar entradas de mensajes auto instructivos que se borran después de 7 días pero se modice puedes elegir de whatsapp normal anterior como un sistema en los estados te aparecen otras opciones que ustedes pueden habilitar la aplicación usted la puede actualizar vía file o vía datos o si no yo cada semana subo las nuevas versiones que salen en esta aplicación y también puedes elegir el tipo de icono de cómo quieres que sea la aplicación antes de traerla y ahora entramos en lo que es la copia de seguridad de restauración aquí te aparece por si quieres hacer la copia de seguridad o si la quieres retornar y aparte de eso te aparece por si quieres incluir los medios en tu copia de seguridad y la copia de seguridad la puede hacer por mega o por trombos cualquiera dos funciones usted la puede hacer también entramos lo que es la pantalla de inicio aquí te aparece por si quieres aplicar branding y contacto en línea y si también quiere activar branding como tu llama de contacto que es un return que va a salir para cada contacto que se conecte y también si ustedes quieren se pueden separar los de los grupos también pueden poner la cabecera inicio que es sin nombre en la parte superior izquierda también pueden mostrar lo que es el asesor de este modo de en la pantalla de inicio que es el modo avión y pueden mostrar lo que es también pueden aclarar más de tres conversaciones y pueden elegir entre cualquiera que se vea que si quiere que sea preterminado que es texto o si usted es nada más ahí con enveje texto como te voy a mostrar mira que nada más es con enveje texto así que ustedes elijen como quieren que se vea esa opción y como usted decía que esta es la versión 17.20.1 y aparte de eso si la hace clic en whatsapp ustedes pueden ocultar conversaciones con el mismo patrón de seguridad con la respuesta que tiene pues pone la pregunta y la respuesta de recuperación y le hacen aceptar automáticamente tienen que hacerle conversación que usted haya ocultado también lo que son modificaciones lo que es el nuevo grupo de una difusión whatsapp web me está destacado y todo es así que amigos ya esto es todo así que espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o con los comentarios espero que me guste y si quieres saber sobre más aplicaciones de whatsapp dejanos comentar que un nuevo vídeo de cada día en este canal se sube todo el tubo que les gusta así que amigos ya sabes y un saludo para amigos amigos que fueron primero que me escribieron en el vídeo anterior así que amigos saludos y te dejo esto si te gusta un saludo